Buenas tardes Marlon, televidentes me encuentro desde el barrio Las Playas con Nadie Ravello, una de las organizadoras de este tradicional festival del dulce. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nadie, cuéntanos, ¿hace cuánto se realiza este festival? Hace aproximadamente 29 años, este es el número 29 del tradicional festival del dulce. ¿Cuáles son esos dulces que más venden? Mango, papaya, coco con piña, breva, orejero, guandú, lenteja, pétalos de rosa, mejor dicho. Cuéntanos sobre esta semana, ¿hasta cuándo estarán? ¿Cuáles son los puntos de venta? A partir de hoy, martes, hasta el día viernes, vamos a estar de 8 de la mañana a 8 de la noche, barrio Las Playas, obviamente, parque infantil, centro comercial San Silvestre, autoservicio La Quinta y el día jueves vamos a estar en 7 parroquias. Hazle una invitación a todos los barranqueños a que vengan acá a festejar el tradicional. Claro que sí, a toda la comunidad barranqueña les extiendo la invitación para que se acerquen acá al barrio Las Playas a deleitar estos deliciosos manjares. Si no pueden acercarse acá, pues tenemos puntos alternos como parque infantil, centro comercial, autoservicio La Quinta y el jueves que vamos a estar en las parroquias desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, pero en los otros lugares sí vamos a estar desde las 8 hasta las 8 de la noche. Bueno Marlon, espero que haya quedado antojado con alguno de estos dulces, yo sigo acá desde el barrio Las Playas, invitando a toda la comunidad a que vengan y disfruten de estas maravillas que preparan las dulceras.